La policía de Esteli logró detener a un sujeto que supuestamente participó en la agresión que sufrieran tres periodistas cuando cubrían un homicidio en el barrio 14 de abril. El detenido se negó a brindar declaraciones sobre la supuesta participación en la agresión de los comunicadores. Como esa pregunta no se le hicieron al que palmó al chavalo, ni lo sacaron ni nada, a él es que se le iban a hacer esas preguntas, no a mí. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Hacer tu trabajo. Mi trabajo es quedarme callado y punto, no me vas a sacar nada después de estas palabras. ¿No tiene que ver nada una cosa con la otra? ¿Te estamos preguntando a vos? Entonces pregúntaselo a la jueza que fue la que mandó la orden de captura. Yo le preguntaba. Entonces, ¿para qué me vas a preguntar a mí? Para reconocer tu versión, a ver si estás consciente de que cometiste delito o no. Desde luego, estoy aquí, me imagino que es un delito debe ser. ¿Lo admitís entonces? Porque después dicen de que nosotros somos parciales, que esto lo opinamos en un lado. ¿Qué más delicado? ¿Una alteración o un homicidio? Entonces, esa pregunta te hago, ¿qué más grave? ¿Un homicidio o una alteración? Pregúntale al juez, yo no soy juez. Entonces, todas las preguntas, pregúntaselo al juez. El comisionado Osvaldo Olivas, jefe de auxilio judicial, destacó el grado de agresividad que mostró el detenido, aún delante de los oficiales que lo custodiaban. La verdad que esta gente en su mundo son personas muy peligrosas, también actúan de una forma agresiva contra ustedes. Y esto, estando detenidos, como son de agresivos, ya no se diga estando en libertad. Esperamos también que en este caso, actores judiciales actúen conforme a derecho y que se les dé la justicia que corresponde. Olivas hizo un llamado a las personas que han sido víctimas de estos sujetos, que interpongan la respectiva denuncia en contra de ellos, y así remitir el expediente ante el judicial correspondiente. Con la colaboración del periodista Máximo Rugama, para Todo Noticias, les informó Marcos Muñoz.